La novia mía Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre la vida mía Mire ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mire ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Yo estoy sufriendo y tú lo sabes Carolina Esperaré con mucha fe porque ese bien Traerá por onco la vida mía Mire ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mire ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía No, no te la lleves muy lejos Carolina No, no te la lleves No te la lleves muy lejos Carolina Porque si tú te lleves a negra Te llevas la vida mía No, no te la lleves No te la lleves muy lejos Carolina Échale la encamillo Porque se lleva la noche mía Que no se la lleves No te la lleves muy lejos Carolina No te la lleves muy lejos Carolina Carolina, cao Carolina, cao Carolina No te la lleves Carolina No te la lleves muy lejos Carolina Como voy a echar de menos El pescadito con harina que me cocinaba No te la lleves muy lejos Carolina No te la lleves muy lejos Carolina No te la lleves muy lejos Carolina No te la lleves muy lejos нашей No te la lleves muy lejos Carolina